Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comente y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con un tío escolar y los homebroductos, otro tío deportivo, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 12 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que nos ponen a nosotros para ayudar a los más necesitados. Canadá deja de otorgar permiso de trabajo a los visitantes extranjeros. El gobierno canadiense ha dejado de otorgar permiso de trabajo a los visitantes extranjeros, una política que fue puesta en vigor durante la pandemia de la COVID-19, en respuesta a la crítica sobre sus políticas migratorias. La decisión es la última adoptada por las autoridades canadienses para limitar el número de trabajadores extranjeros en la economía canadiense, así como de los solicitantes de refugio que llegan al país, señaló este viernes la radiotelevisión pública canadiense CBC. Bueno, se le está, se le pongo un poquito complicado las cosas a los visitantes extranjeros en Canadá. Nayib Bukele es seleccionado para la portada de la revista Time. Escuchen esto. La revista Time reservó la portada de su última edición al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y en ella incluye una entrevista en la que el controvertido político centroamericano prometió que no se postulará para un tercer mandato. Yo no puedo postularme a presidente de nuevo de acuerdo a la constitución por la prohibición del artículo 152. Además, tengo el acuerdo con mi esposa de que este mandato es el último, dijo Bukele. El presidente salvadoreño, cuyo mandato termina en 2029, aludió así a un artículo de la constitución de su país que ha sido muy polémico en los últimos años por como el líder del partido Nuevas Ideas consiguió soltearlo para concurrir la reelección. Bukele dijo también en la entrevista con Time que no tiene decidido aún cuál será el futuro a partir del 2029, pero que contempla escribir un libro. Bueno, para mí es el mejor presidente que hay en el mundo, para mí, de los presidentes jóvenes y presidentes nuevos que han llegado al poder en El Salvador. El Salvador ha dado un cambio excelente y muy bueno. Mira cómo están los salvadoreños bastante contentos porque no es que él acabó con la delincuencia, sino que la disminuyó, porque sabemos que la delincuencia nadie podrá acabarla en el mundo, pero él la disminuyó, que es lo que todo el mundo espera en cada país que disminuye la delincuencia. El Papa, los pobres son los que más sufren la consecuencia de los desastres naturales, una realidad. El Papa Francisco aseguró que son los pobres los que más sufren la consecuencia de las crisis ambientales, los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. El Papa Francisco expresó este viernes en su video mensual con las intenciones de oración para septiembre. Si tomamos las temperaturas al planeta, nos diría que la tierra tiene fiebre y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros escuchamos de este dolor. Escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales, se preguntó el pontífice. Francisco recordó que las personas que más sufren la consecuencia de los desastres ambientales son los pobres los que se ven forzados a dejar sus casas por inundaciones, olas de calor o sequías. Es una realidad. Eso es una realidad porque el pobre ya saben que vive en situaciones difíciles y vive en lugares de pobreza porque no pueden vivir los millonarios. Porque no tienen para comprar una casa de tanto valor y comprar un terreno de tanto valor. Entonces vive humildemente. No decimos los pobres, pero somos las personas humildes. No podemos tener la misma calidad todos y eso es una realidad. Esperamos que la bendición de Dios siempre nos proteja a todos, a ricos y pobres. Pero no importa porque todos somos seres humanos y no haya tanta catátrofe porque se pierden mucha vida inocente y muchos niños pierden la vida cuando hay catátrofe. Fenómenos, fenómenos naturales que suceden y eso siempre va a suceder. Lula da Silva dice que no reconoce la victoria de Maduro, pero tampoco la de Mundo González. Este bien el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, le dio la espalda a Nicolás Maduro y señaló que no reconoce su victoria en las elecciones venezolanas. Sin embargo, el mandatario agregó que tampoco considera que la oposición haya triunfado en las elecciones celebradas el 28 de julio. No acepto ni su victoria ni la de la oposición. La oposición dice que ganaron, pero no tienen pruebas. Estamos exigiendo pruebas. Obviamente, el Maduro tiene derecho a que no le guste porque dijera que era importante convocar nuevas elecciones, afirmó Lula en entrevista con Radio Mais, PB, en Joao Pessoa, Paraiba. Bueno, yo lo veo una decisión, una opinión justa a la que tiene Lula, presidente de Brasil, pero cada quien tiene su opinión. Yo la veo justa y es una opinión que creo que no le hace daño a nadie, pero que creo que es mejor porque está diciendo que no reconoce ninguno de las dos, pero que quiere que hagan elecciones. Ahora, cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Vázquez al 718-662-9191 o Ariel Peña al 646-358-0738. Ellos son agentes de REMAX, los mejores del mercado para comprar su casa, su apartamento en Brooklyn, en Brown, en Manhattan, en Queen, en cualquier área de Nueva York. Ellos son la mejor opción. Llámalo para que te consigan tu casa al mejor precio, con el interés más bajo y con el banco de tu preferencia. Cuando usted quiera comprar una cartera, un reloj, una cadena, un guillo, una pinta, un hotel, unos zapatos, originales y de calidad, visite a Claudie Jéguer en Amor. En la calle Castillo Marque, número 79, la Romana, República Dominicana. Reggie Denk, su red social y te puede comunicar por WhatsApp al 829-643-6192. Cuando usted quiera vestir bello y elegante, visite a Claudie Jéguer en Amor. Centro de atención de visa para los dominicanos de Estados Unidos ya no estará ubicado en Galería 360. Allí en República Dominicana, escuchen esto, a partir del 23 de septiembre del año en curso, el centro de atención de visa BAC de la Embajada de los Estados Unidos en el país no ofrecerá servicio en la Plaza Galería 360 debido a que será trasladado a otro local. De acuerdo con el portal web de la Embajada, toda la cita del visado de no inmigrante como para las de visado de inmigrante seguirán siendo válidas ya que lo que cambiará solo será el lugar. Sin embargo, después del 13 de septiembre del 2024, los solicitantes ya no tendrán acceso a su cuenta de ultravel2.com por lo que no podrán cancelar o reprogramar su cita hasta que la nueva página web esté en funcionamiento el día 23 cuando el nuevo proveedor de servicios esté disponible. La nueva dirección del BAC que seguirá estando ubicado en Santo Domingo se comunicará próximamente. Así que tienen que estar pendientes a todos los dominicanos que ya el centro de atención de visa de Estados Unidos en Galería 360 ya después del 23 de septiembre no estará en ese lugar, no se estará laburando en ese lugar. Los príncipes Guillermo y Enrique juntos en el funeral del cuñado de su madre. Los príncipes Guillermo y Enrique, hijo del rey Carlos III del Reino Unido, asistieron al funeral del cuñado de su madre Robert Fodowell el jueves en el condado de Inglaterra de Norfolk pero no se dirigieron la palabra, revela este viernes el diario de Zoom. El duque de Susie y Enrique viajó desde Estados Unidos donde reside con su mujer Megan y sus dos hijos para asistir al servicio religioso que tuvo lugar en la iglesia de St. Mary en la localidad de Snatesham en Norfolk, este de Inglaterra. Fodowell, que murió a principios de este mes, a los 82 años, fue secretario privado de la fallecida reina Isabel II y estaba casado con Jane Fodowell, una de las hermanas de Diana de Gales. Así que, nuestra condolencia a sus familiares y que Dios le dé descanso eterno al caballero fallecido. Esas son noticias que siempre lo mantenemos informados de todo lo que está sucediendo en las cosas importantes y en las redes sociales. Un avión de combate F-16 estadounidense se estrella en Ucrania según medios de Estados Unidos. Escuchen esto. Un caza F-16 de fabricación estadounidense se estrelló en Ucrania el pasado lunes, apenas una semana después de que varios de estos aviones de combate fueran enviados por Washington a Kiev para fortalecer su capacidad militar ante los ataques rusos, informaron medios de los Estados Unidos este jueves. El incidente sobre el que aún no se han pronunciado ni el Pentágono ni ha sido confirmado por las fuerzas aéreas ucranianas habría sido fruto de un error del piloto y no un derribo por fuego enemigo, aunque se produjo durante el bombardeo masivo de misiles rusos el lunes, de acuerdo a la información de la prensa de Estados Unidos. Autoridades locales de Lux, noroeste de Ucrania, comunicaron esta semana que Olesi Mech, piloto de la Fuerza Aérea Ucraniana, entrenado para dirigir un F-16, falleció el lunes en una misión de combate y pendiente de confirmación oficial. Su nombre podría ser el del piloto y el avión citado en ese incidente. Bueno, nuestra condolencia a sus familiares y que Dios le dé descanso eterno a la vida del piloto que perdió la vida. Es algo muy doloroso. Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela confirma a Emundo González como ganador de las elecciones. Noticia importante para los venezolanos. El Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, juramentado por la Asamblea Nacional en 2017, se pronunció este viernes desde la sede del American Institute for Democracy y desde en Miami, Estados Unidos, sobre el fallo de la justicia chavista que proclamó al dictador Nicolás Maduro como presidente tras los comisos del pasado 28 de julio. A través de una conferencia de prensa, se divulgó el pronunciamiento declarado y rito la convalidación hecha por el Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo de respaldar la decisión del CNE, Consejo Nacional Electoral, con relación a las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela el 28 de julio del 2024. Además, declaró que Emundo González Urrutia ganó las elecciones. Bueno, eso puede traer muchos problemas, porque ahora el Legítimo ha declarado a Emundo como ganador y el Supremo también declaró, pero el normal declaró a Nicolás Maduro. Por eso es que Corina ha venido diciendo que en los próximos días se estará aclarando todo lo que sucedió en las elecciones del 28 de julio del 2024 en Venezuela. Ahora no se sabe qué sucederá con esta situación. Ahora que han declarado a Emundo González como el ganador de las elecciones. Pero siempre siguen pidiendo que dónde está la prueba de él ser ganador, pero también dónde está la prueba de ese ganador Maduro. Ahí hay una situación difícil y esperemos que eso se pueda resolver con la paz y la mejor forma posible, porque no queremos que inocentes pierdan la vida por encontronazo entre el pueblo y los militares. Porque sabemos que los militares están cumpliendo órdenes del presidente Nicolás Maduro. Pero el pueblo está en desacuerdo. Pero hay un grupo grande también del pueblo que está apoyando a Maduro y otro grupo grande está apoyando a Emundo González y a Corina. Así que esperamos que la paz reine y que puedan llegar a un acuerdo. Bendiciones.